Bueno, inmenso gusto, como les habíamos prometido, nos damos el lujo acá de tener al candidato a vicepresidente de la Nación, actual jefe de gabinete de ministros de la Nación, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, a quien saludo formalmente, que ya has venido, bienvenido nuevamente, siempre un gusto y un lujo charlar con vos. Y en estos momentos tan importantes en los cuales hay tanto en juego en la Argentina. Yo no recuerdo en los últimos 40 años de la democracia una elección tan trascendente. Sí, yo suelo decir que es una elección que nosotros decimos, bueno, modelo de país, y en realidad más que modelo de país es un modelo de sociedad. Porque la Argentina creció con camadas sociales y fue configurando un perfil de sociedad. A mí me gusta siempre retomar el ejemplo de que ahora que plantean la privatización de la educación y que la escuela primaria no va a ser, deja de ser pública para ser privada y deja de ser obligatoria también. Entonces, recién le recordaba a los compañeros que la Argentina tiene la ley 1420, que es la ley que consagra la educación primaria, obligatoria, gratuita y laica, desde 1884. Gobierno de Julio Argentino Roca, presidente, Domingo Faustino Sarmiento, ministro de Educación. Socialista, socialista, kirchnerista seguro que no, porque no habíamos aparecido, digamos, ¿no? Pero hace 150 años la Argentina es un país que tuvo educación primaria, obligatoria y gratuita antes de tener voto universal y secreto que tuvimos recién en 1916, la primera vez que consagró Hipólito Yrigoyen como presidente de los argentinos. Entonces, en la Argentina hay una sociedad que si uno la recorre por los distintos canales, bueno, el canal de la educación, esa ley, la reforma universitaria del 18, la autonomía universitaria, el perón que elimina los aranceles de las universidades, te termina completando un recorrido donde vos podés ir desde Jardín de Entrés hasta el título de grado en la universidad en forma gratuita. ¿Lo construimos quién? ¿Los peronistas solos? No, se construyó, eran sociedades, generaciones de dirigentes, desde los conservadores que gobernaban en 1800, pasando por los radicales, los peronistas, dio un estilo de sociedad. Entonces, yo cuando escucho a alguien que dice, la justicia social es aberrante, y digo, y al mismo tiempo me quiere no solamente decir que es paga la escuela primaria, sino que no es obligatoria. O sea que si vos, su papá o mamá, y querés mandar a tu hijo a la escuela, lo mandás, y si no, no lo mandás. Lo que está imaginando en esa cabeza es una sociedad absolutamente estratificada y con una estratificación cristalizada, para decirlo claramente. En esa cabeza, que es la cabeza de mi ley, piensa que el que nace pobre, indefectiblemente va a morir pobre, y que en ningún momento de su vida va a tener igualdad de oportunidades o poder aprovechar alguna de las oportunidades que pueda ir generando el país. Entre otras cosas, digámoslo, porque si no pareciese, mi ley acusa al Papa Francisco de ser, o lo califica como algo así, como ser el diablo, el maligno, en el trono del Señor en la tierra, justamente porque Francisco defiende la justicia social. Exacto. Entonces, estamos claramente en un escenario en donde estamos discutiendo el modelo de sociedad, ¿no? El modelo en donde vivimos, porque también esto, digo, si vos decís que, viste que tanto Milley como Bullrich dicen dos palabras, ajustar, tres palabras, ajuste. Vamos a hacer un ajuste más duro que en el FMI. El Estado chico es un Estado ausente. El Estado chico, a lo único que le sirve, es a los sectores más pudientes de la sociedad, a los sectores más ricos de la sociedad, porque ese Estado chico recauda menos. Los que más aportan a la recaudación tributaria son aquellos que tienen mayor capacidad, mayor capacidad contributiva, mayor capacidad tributaria. Ahí hay una definición, esa frase, ¿no?, como instalada, Estado ausente. A mí me gusta hace años señalar que, eso es irreal, salvo en un Estado de anarquía, que uno no conoce, el Estado está siempre presente. O está presente a favor de lo más vulnerado, o se corre en favor de los sectores del privilegio. No es que está ausente, no es que no haya Estado. Sí, eso es así. Lo que pasa es que el Estado chico es un Estado que no va a dar respuesta a las demandas sociales. Las demandas sociales no las tiene el sector más pudiente de la sociedad. El tipo que vive en un cántel tiene resuelta la seguridad, no necesita transporte público, viene en auto a la ciudad de Buenos Aires, en general viene en un buen auto, algunos tienen hasta autos blindados, no necesita la salud pública porque tiene una prepaga, no necesita la educación pública porque seguramente manda a sus hijos a escuelas privadas y a una universidad privada o lo manda a estudiar afuera. Ese tipo no necesita del Estado. El que necesita del Estado es el compañero que se levanta a la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 tiene que tomar el bondi y necesita del Estado porque el Estado es el que le determina ese precio del transporte. Entonces, esto también hay que verlo porque, si viste, los subsidios. Entonces, analicemos. Supongamos un boleto de transporte que valga 100 mangos. El que lo usa paga 30, los otros 70 se pagan. ¿Quién los paga? El Estado. ¿De dónde saca la plata el Estado? El Estado saca la plata de los tributos que cobra el conjunto de la sociedad. ¿Quién aporta mayor cantidad de tributos? Los sectores más pudientes de la sociedad. Pero en el caso del transporte público de pasajeros, pagan ese transporte los que lo usan y los que no lo usan. ¿Quiénes no lo usan? Los que pueden usarlo. El que se transporta en su propio vehículo. Entonces, es un ejercicio de redistribución del ingreso. Es una muestra de solidaridad del conjunto de la sociedad. Lo mismo podemos decir con la salud pública. Puede ser que haya un sector de la sociedad que lo utilice la salud pública. Pero hay otros sectores de la sociedad que utilice la salud pública. ¿Quién paga la salud pública? El Estado. ¿De dónde saca la plata el Estado? De los que contribuyen. Ahora, cuando te dicen, yo lo que me indigna es que cuando te dicen un Estado chico, te dicen, no, porque vos estás financiando. No, 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 no. El Estado chico a lo único que le sirve a los ricos, me insieres. Le sirve a los ricos. A los sectores populares no le sirve el Estado chico. A los sectores populares le sirve el Estado presente, que lo mantiene entre todos. Ahora, y eso claramente está en riesgo, porque lo mencionan. Lo dicen claramente. En el 2015, cuando estaban en campaña con May, no decía eso. No, no. Ahora lo dicen claramente. Era una versión naif. Ahora, ¿y por qué hay sectores de la sociedad que no visualizan eso? El otro día te cuento esto que venía señalando. Charlo con una vecina, acá. Estaba enojada, llovía. Dice, no, me tengo que ir a trabajar igual. A mí el gobierno no me da nada. Bueno, te vas a tomar un colectivo que está subsidiado. Y estás en un barrio donde tenés acceso a la electricidad y donde tenés la garrafa social, también la garrafa social. O sea, tenés los medicamentos. Ahora, esa vecina, como corporizo ahí, forma parte de un grupo de gente que no logra visualizar. Parece que eso es así porque es así. Y el Estado no logra, el gobierno al menos, no logra hacer efectiva esa necesidad y el riesgo que se corre. Bueno, probablemente por varios motivos, ¿no? Probablemente esa señora debe estar abrumada por la coyuntura, porque no solamente eso, sino porque va al supermercado y los precios están más caros, o porque antes con lo que trabajaba ya alcanzaba 10 cosas y ahora le alcanza para 5. quizás también porque naturalizó una cantidad de hechos y no cree. Entonces, cuando vos le decís, escuchame una cosa, si te sacan los subsidios, el boleto colectivo va a salir 600 mangos, te dicen, no, me está mintiendo, me está diciendo porque es producto de la campaña electoral o cuando vas a ir... O porque también te dice, bueno, pero yo voy a la salita de salud, a la salita y resulta que saco turno, me tengo que levantar a la sede de la mañana y a veces llego, cuando me va a llegar el turno, me dicen que el médico se va y que no me atiende y tengo que volver al otro día. Bueno, todo eso hay que mejorarlo. Ahora, todo eso hasta ahora no te cuesta un peso. Mañana te vas a tener que pagar por sacar el turno. Digamos, ¿no? Entonces, hay un debate sobre el futuro y un debate sobre los derechos adquiridos que tenemos el conjunto de la sociedad argentina. Por eso me gusta el ejemplo de la ley 1420, porque no es que lo hicimos nosotros. Hace años, digamos, ¿no? Cuando a una maestra se le ocurrió el guardapurbo blanco, era un símbolo de igualdad. Era para que la ropa remendada estuviese protegida de la misma manera que estaba protegido el pantalón nuevo del chico que podía. Esa era la sociedad que imaginábamos. Una sociedad de iguales, de movilidad social ascendente. Todos, hoy charlaba con un grupo de compañeros en la agencia de discapacidades y a todos nosotros, cualquiera. Cuando nace un pibe tuyo, nace un nieto tuyo, ¿qué imaginás? Que la vida de ellos, o qué decías, que la vida de ellos sea mejor que la que te tocó a vos. Que ellos puedan lograr mejores cosas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material. Bueno, eso es la movilidad social ascendente. Para eso necesitas del Estado, para apalancarte. Porque vos necesitás para apalancarte. Los otros no necesitan. Imaginate eso. Un señor que nace en cuna de oro, puede pagarse la educación, puede pagarse la salud, puede pagarse la seguridad porque vive en un country. No necesita el transporte, el bono pasajero. ¿De quién necesita? Ahora, vos que vos digas que no necesitas del Estado, te equivocás. Necesitas para que el Estado te garantice cada una de esas cosas. Vos venías haciendo mucho hincapié en la primera etapa, en las primarias, de cara a las primarias, en la necesidad de poner ideología en la discusión. Cosa que es difícil, porque es mucho más difícil comunicar la discusión ideológica, comunicar el concepto de justicia social, que comunicar, mirá que linda me quedó pintada esta parada, o voy a dinamitar el Banco Central. Eso se comunica fácil y se explica poco. Ahora, en este camino de discutir la ideología, el tema que preocupa mucho a todo el mundo es la pobreza. La pobreza, la pobreza, la pobreza. Y hablamos de la pobreza. Y algunos solo se preocupan en los medios, algunos otros se ocupan, nos ocupamos, lo discutimos. Pero de lo que se discute poco es de la riqueza, que es el único lugar, la única discusión válida para resolver el problema de la pobreza. Sí, la discusión es también el modelo económico, porque claramente hay modelos económicos que concentran la riqueza y modelos económicos que desconcentran esa situación y generan una mayor distribución del ingreso. Lo que nos pasó en las PASO, mis ciudades, es que, no sé cómo lo viviste vos, era como que todo el mundo estaba callado, no había debate. Era difícil el debate. Bueno, me parece que ahora estamos en otra etapa. Me parece que el debate, que las sorpresas y una cantidad de cuestiones generó todo un debate político, todo un debate ideológico de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir, digamos. Porque a veces los comunicadores me dicen, no hablemos de inflación. Bueno, pero yo hablo igual, digamos. Pero me dicen, porque acá todos te dicen, bueno, vamos a dolarizar y vamos a terminar la inflación. Entonces Miley el otro día dijo que va a dolarizar a 7.50, cosa que es imposible, va a tener que dolarizar a un valor mucho más. Pero ya es eso, lo significa que estamos en un salto al borde de la hiperinflación. Llevamos el dólar oficial a ese lugar. Bueno, entonces, y el otro día uno de los asesores de Miley dijo, no podemos dolarizar porque no hay dólares. La realidad es que en la Argentina todos sabemos que cada vez que sube el dólar, suben los precios. ¿Por qué sube el dólar cuando hay pocos dólares? Nosotros tuvimos la enorme mala suerte este año de que tuvimos la sequía. Si no, no hubiésemos tenido esta situación. Nos faltan 21.500 millones de dólares, 21.000 específicamente, que nos tendrían que haber ingresado por la sequía. El año pasado, en el 2022, la Argentina exportó 88.000 millones de dólares. O sea que significa que nos faltan 25% de los ingresos. Entonces, el que me está viendo me dice, bueno, ¿por qué tiene que ver con mi bolsillo? Vos me ahorrar todo esto, yo me pierdo. Voy a tratar de hacer un ejercicio simple. El dólar sube porque hay pocos dólares. Es como la manzana. Cuando hay pocas manzanas, valen más caros. Como la naranja, valen más caros. Bueno. Lo que nadie dice en la Argentina es cómo vamos a hacer para tener más dólares. Entonces, hay tres alternativas para tener más dólares. Endeudarse, cosa que es de patas cortas. Vender las empresas públicas, que fue una cosa que además, las dos cosas las hicieron durante la década del 90. O crecer. O tener mayor volumen de exportaciones. Entonces, yo lo que le digo a todos los argentinos, es que este año nos pasó lo de la sequía, pero el año que viene no vas a tener sequía. Y vas a tener todas las inversiones en infraestructura, gasoducto Néstor Kirchner 1, la segunda etapa, el gasoducto del norte. Y vas a terminar generando un hecho que te vas a tener, que son los cálculos del Banco Central, 22.500 millones de dólares de balanza comercial favorable. Si tengo dólares en el Banco Central, fijo el tipo de cambio. Con fijar el tipo de cambio, bajo la inflación. Si bajo la inflación, mejora el poder adquisitivo del salario. Si mejora el poder adquisitivo del salario, yo claramente empiezo a mejorar las condiciones de pobreza e indigencia. Brasil tiene 300.000 millones de dólares en su Banco Central. Nosotros no podemos ser un país que no tenga menos de 30, 35.000 millones de dólares. Bueno, vos te acordás de todo el debate de la 125. Yo fui bastante protagonista. Tuvieron como 3 meses, 4 meses, sin liquidarnos un peso los sectores de los pecuarios. Pero teníamos 30.000 millones de dólares en el Central. Hoy no está eso. Hoy no tenemos eso. Entonces, si las perspectivas económicas de la Argentina, que son que crezca el sector agropecuario, el sector minero, el sector hidrocarburífero, la economía, el conocimiento, se concretan, vamos a tener buenos años en la Argentina. A esa condición estructural vos la podés traspasar por dos verbos, digo yo. Por el verbo ajustar. Si la traspasás por el verbo ajustar, quizás tengas crecimiento económico con desigualdad social. O la otra es conjugarla con el verbo desarrollar. Que es de lo que no hablan ellos. Vos fijate que hablamos mucho de las cosas que ellos hablan, de las que ellos hablan. Pero ¿de qué no habla mi ley? Del trabajo. No hablan ni del trabajo, ni de la generación de puestos de trabajo, ni de devolverle poder adquisitivo al salario. Yo estuve con Massa, con Sergio, en la CGT, en la CTA, en ambos lugares, dijo que nuestra principal política pública en los próximos cuatro años es devolverle poder adquisitivo a los desalariados. No hablan de eso. No hablan de desarrollo. Entonces nosotros, no dicen cómo van a desarrollar la Argentina. ¿Cómo la van a desarrollar la Argentina? ¿Qué inversiones van a tratar? ¿Cuáles son los vectores de desarrollo? Nosotros lo demostramos. Hicimos el gasoducto de Néstor Kirchner 1 con la oposición del Fondo Monetario Internacional. Mandamos proyectos para la liquefacción del gas que se está tratando en la Cámara de Diputados. Tenemos una idea de casi a dónde va el país, cuáles son las obras de infraestructura que se tengan que hacer y demás. Eso significa desarrollo y planificación. Tampoco hablan de eso. Escuchemos a algunos vecinos, ayer salimos a charlar con algunas vecinas y algunos vecinos críticos. Bueno, nos parecía piola eso, escuchar algunos comentarios, qué es lo que no les ha gustado el gobierno, qué les molesta. Vamos a hacer un bloquecito cortito con comentarios de algunos vecinos acá del barrio Padre Carlos Mujica. ¿Qué opinas de este gobierno? Se fue a pique. Se fue a pique. ¿Qué cambiaría? Hay muchas cosas. Muchas cosas. Una de ellas, sacar los planes que generen trabajo. Si lo tuvieras a Massa, que es el candidato a presidente, o a Agustín Rossi, que es el candidato a vicepresidente en frente, ¿qué les dirías? ¿Qué le pedirías? Que piense en la gente trabajadora, la que realmente trabaja, en la que cada día sale a laburar a las 4 de la mañana y también la inseguridad que tenemos. Y más que nada que generen trabajo, porque sin trabajo vamos a seguir con los planes que no nos ayudan a nada, nos mantienen mediocres o en la pobreza. Entonces, no, cambiaría eso. Y mira, yo lo voté, yo lo voté. Pero, bueno, me defraudó. En parte me siento defraudada porque en realidad no cumplió con lo que él había prometido. Y nada, y ahora si me preguntas por quién voy a votar en las próximas elecciones, no lo sé. Este gobierno nacional... Muy tibio, muy tibio, la verdad. Como que parece que es de izquierda, pero en las acciones no, ¿no? ¿Qué te gustaría que cambie? Y que se pongan más firmes con algunas medidas, como el impuesto a las grandes fortunas, como por ahí cuidar un poco más el ambiente. Por ahí no, seguro, cuidar un poco más el ambiente. La mega minería, regularla un poco más, que deje más al pueblo. Bueno, puedo seguir, la verdad. ¿Qué te gustaría cambiar? Me gustaría cambiar la política. ¿En qué sentido? En qué sentido que sea más complaciente con la gente que necesita, no con la gente que tiene. Lo que me gustaría es que hay muchas casas abandonadas acá, todo Buenos Aires, y veo que están reabandonadas y que las arreglen y que la gente que está en la calle los haga vivir ahí. Eso me gustaría. Que le dé oportunidades a la gente que por ahí, no justifico ni nada, la gente que por ahí cometió algún delito o algo, porque siempre que van a una empresa a algo, le piden secundario, que tenga experiencia o que no tenga antecedentes para estar a una empresa de limpieza, estoy hablando, ¿no? Bueno, nada, eso. Que le den oportunidades a esas personas y más que todo a esas personas, también a todo lo que es la villa y a muchos barrios que son vulnerables. Y le diría que mejore toda esta cosa que está en parte peor. Que ponga bien la economía y que todo pongan como antes. Que, por ejemplo, vos, para ganar esos 5.000 pesos, tenés que partirte el lomo un día. Y no es como antes, 5.000 pesos ahora un día, en Coto ahora eso trae como 5 de sobrante. Bueno, vos sabés que, bueno, eso y otros bloques, ahí no lo pusimos, quizás por razones de tiempo no entren. Esos eran algunos de los comentarios y después muy fuerte el tema de seguridad, como los dos ejes. Bueno, yo creo que, yo hablo de las tres I, la inflación, la inseguridad y la incertidumbre. Eso me parece que es así, ¿no? Bueno, me parece que todas las reflexiones de los vecinos y demás, hay que plantear, bueno, cuáles son las soluciones y hacia dónde y hacia dónde vamos. Porque, por ejemplo, el chico ese que hablaba, hablaba del cuidado del ambiente. Y lo tenés a mi ley que te dijo por qué una empresa no va a contaminar las aguas, digamos, ¿no? Bueno, nosotros creemos que hay que cuidar el ambiente, creemos que, como él dice claramente, que el tema de la megaminería siempre tiene que tener control. Hay que gestionar todo lo que significa el cuidado del ambiente, el cuidado del ambiente y la contaminación ambiental que se pueda llevar adelante. El tema del trabajo, que es la primera de las intervenciones, el gobierno generó una cantidad de puestos de trabajo. Por ahí no se sienten, pero cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos un 12% de desocupación con Macri y hoy tenemos un 7% de desocupación. Y hay, menos del 7, y hay 35 meses consecutivos de que aumenta el empleo salarial privado. Es decir, el empleo que generan las empresas, fundamentalmente las empresas constructoras y la hotelería y la gastronomía son de los grandes generadores de nuevos puestos de trabajo. El planteo de los planes para nosotros es así. Hoy, ayer, Sergio Massa sacó un programa para las pymes que contiene eso, digamos, el que el trabajador que se ha empleado por una, que la pyme que emplea un trabajador le va a pagar el excedente de la diferencia que está entre el plan y lo que le corresponde. El plan lo sigue cobrando y lo sigue pagando y se lo sigue manteniendo durante un año y además tiene una cantidad de beneficios positivos. Nosotros no creemos en esa cultura, nosotros creemos en la cultura del trabajo. claramente que eso es así. También es cierto que hay otra cantidad de cuestiones que aparecen nuevas, con nuevas formas de modalidad de trabajo. Yo me enteré hace poco, y se nota que hace muchos que lo conocen hace más tiempo, digamos, no sé si vos sabés, pero me río porque me resulta, digamos, pero existe en la Argentina un sindicato de cuidadores de perros y agrupa a los cuidadores de perros y agrupa a los peluqueros caninos y otra cantidad de cuestiones. Y todos esos compañeros que trabajan de esa manera son monotributistas, porque no tienen un patrón, no tienen una relación de dependencia. Nosotros tenemos que ver eso, porque, Mil Ciedes, el 50% de los argentinos del mundo del trabajo tienen una relación laboral calificada como relación en dependencia, sector público, sector privado, es del 50%. Ese compañero o compañera que trabaja tiene aguinaldo licencia por enfermedad, vacaciones pagas y otra cantidad de derechos que peronismo mediante, lucha mediante, se consiguieron en todos estos años. Ahora, el otro 50% no tiene nada. Entonces, dos hermanos, uno empleado de una metalúrgica y el otro electricista, que elabora en la electricista. El día que cobra el aguinaldo lo cobra el empleado en relación de dependencia y el hermano no lo cobra. Es un proceso inflacionario, el empleado registrado, en blanco, formal, legal. Y obviamente la inflación se contiene más desde el lugar del empleo registrado porque la paritaria te permite pelearle. No le ganás nunca, digamos, porque si bien de punta a punta a veces empatás o ganás por poco, después en los saltos terminás, en el intermedio terminás perdiendo. Pero claramente que ese debe ser el camino. Y nosotros tenemos, lo que quiero decir con esto es que tenemos que empezar a hablar si hay otro 50%, porque es enorme, claro, la cantidad. ¿Cómo avanzamos? Porque yo siempre hago una diferencia. Vos señalabas, se ha generado mucho trabajo. Formal, se ha crecido, con el crecimiento, cada punto de crecimiento que tenés no impacta, o sea, genera mucho laburo y nunca alcanza. No, 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 generamos mucho trabajo y no mejoramos el poder adquisitivo del salario. Y no hay salario, hay salario pauperizado. Esto claramente es así. Hay un eje de campaña, hay un eje de compromiso de política. Bueno, eso es lo que te decía recién, las cosas que los otros nos hablan. Nosotros hemos dicho que claramente nuestro principal objetivo es devolverle el poder adquisitivo del salario. Ahora, devolverle el poder adquisitivo del salario, la manera más contundente es bajar la inflación. Si nosotros bajamos la inflación, esto empieza a haber otra manera. Después tendrás políticas específicas para ir generando condiciones para que haya una mejora en el poder adquisitivo. ¿Por qué no se baja ahora? Es la pregunta. Porque no tenemos dólares. Y el año que viene hay flujo de dólares. Y el año que viene va a haber dólares. Vos fijate que todo lo que hizo Massa durante, desde que asumió, es medidas creativas para ir generando un flujo de dólares hasta que la economía naturalmente nos empiece a devolver reserva genuina. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, no sé por qué número de dólar soja vamos, dólar agro ampliado, acuerdo con China para utilizar los yuanes, intento de acuerdo con Brasil también para ver de qué manera. Restricciones al uso del tipo de cambio oficial a las empresas que estaban endeudadas en dólares. Dijimos, pagás solamente el 40%, el otro 60% lo roleás o sacás dólares que tenés y utilizás tus propios dólares. A las provincias le dijimos exactamente lo mismo. Importaciones que frenamos para manejarnos con algo que es un bien que nosotros no producimos. Digamos, no es que nosotros no podemos agarrar y decir, che, producamos más dólares. No, no producimos. Nos están apurando, tenés que irte, tenés que irte a Tucumán. Así que hay un tema que quiero tocar que creo que desarrolles aunque sea breve porque me parece, te lo escuché en algunas ocasiones, me parece que central otra cosa de la que nadie habla que es el compromiso de aportar a las tareas de cuidado. Digamos, la tercera jornada, la jornada, sobre todo en el campo de las mujeres. Bueno, yo eso es una idea personal mía pero yo creo que es una agenda. Así como hay que empezar a ver cómo hacemos para extender los derechos de los trabajadores en relación de dependencia al resto del mundo del trabajo, también hay que empezar a hablar en serio sobre las tareas de cuidado porque todos asumimos que las tareas de cuidado mayoritariamente, casi unánimemente, caen en manos de las mujeres. Las mujeres son las que atienden a los hijos por eso simplemente. las mujeres son después de una determinada edad que tienen que atender a los padres. Muchas mujeres resignan su posibilidad de ascenso laboral porque tienen que dedicarse en una determinada etapa de su vida más tiempo a sus hijos y demás. Bueno, ¿cómo se reconocen esas tareas de cuidado? Bueno, yo creo que ese es un debate. Una posibilidad es crear un suplemento no remunerativo para todas aquellas mujeres que son trabajadoras registradas, que sea un porcentaje del sueldo que le permita si vos tenés en una determinada digo, en el Estado una determinada categoría un hombre y una mujer que la mujer gane 5, 7, 8, 9, 10% más y es el reconocimiento del Estado a la tarea de cuidado. ¿Cómo reconocemos el salario familiar? Me parece que por ahí va el camino. Ahí tenés la cámara. Cierra la campaña, están mirando y nos quedó por hablar del tema de medios de comunicación, bueno, nada, se sabe su postura pero vamos a respetar que tenés que ir a hablar con otros compañeros en el interior que es muy importante. Cerrá y decirle... Bueno, no, decirle a todos los vecinos y vecinas del barrio Carlos Mujica primero agradecerle el afecto porque estuve de recorrida estuve en la parroquia y charlando con los vecinos y demás. En segundo lugar decirle que la elección de presidente es una elección importante y yo doy algunas sugerencias respetuosamente para todos. No me parece que el mejor estado de ánimo para elegir presidente sea ni el enojo ni la apatía. Cuando uno es apático deja que la decisión la tomen otros y cuando uno está enojado siempre que toma decisión enojado en general hace macana. Entonces lo que les pido es que elijan presidente sabiendo que va a ser alguien que va a influir en tu vida en los próximos cuatro años directa o indirectamente hacerlo con el corazón hacerlo con la cabeza también con el corazón vota al que más te guste si con la cabeza pensá en quién es el mejor para el conjunto de la Argentina para el conjunto de nuestro país. Pensá que además de lo que pasa hoy de lo que te pasa ese día de lo que te pasa el día que vas a ir a votar pensá en el futuro y también dedicar un poquito de tiempo a pensar en todo lo que tenemos los argentinos durante todos estos años que quizás no te lo expresiten pero está puesto claramente en riesgo. Bueno, Agustín Rossi gracias a vos un gustazo bienvenido a tu casa y nos volvemos a ver en breve seguramente muchas gracias 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 gracias a ustedes vamos a un breve corte y volvemos para seguir en la continuidad acá en Urbana TV y volvemos a ver